Y en New Jersey, la nueva era, la infamosa, Lady Sony y Alex Rivera, el infamoso, Scrapy Allá, en New York Y como lo corta, publicidades, el bingo, y la organización, 5 de mayo Pedazos de papel hice por ti, pedazos, pedazos de papel me competí, pedazos Pedazos de papel que no te dan, que los besos y caricias borrarás, hoy tu amor corrido y tu cuerpo de mi se escapa Siento que por ti voy a llorar, hoy me pesas tu terrible soledad, que te para poco a poco mi amor, a no amarla, a no amarla Y para que la gocen, los imparables hermanos flores, sonido majestuoso Pedazos de papel hice por ti, pedazos, pedazos de papel me competí, pedazos Pedazos de papel que no te dan, que los besos y caricias borrarás, hoy tu amor corrido y tu cuerpo de mi se escapa Quisiera que mi llanta y mi dolor, hoy se fueran a no conocer amor, que el cantado guarda ya mi corazón, sin esperanza, para amarla Arturo Gaspar, sonido, Raider 49, en Long Branch, New Jersey Los Grafiteros Los Grafiteros Los Grafiteros Los Grafiteros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.